Quiero iniciar con el primer gran tema del referendo, que es el tema de la justicia. La justicia, 17 intentos de reforma a la justicia en el Congreso de la República y ninguno ha podido lograrse. Ninguno ha podido lograrse en su gran mayoría porque los magistrados de las altas cortes han, de una u otra manera, ha bloqueado la posibilidad de una reforma a la justicia. Entonces, ante esa imposibilidad y una realidad, ¿cuál es la realidad que tenemos en la justicia? Que el 16%, óigase bien porque son cifras que nos preocupan, el 16% de los colombianos, de acuerdo con una encuesta reciente del DANI, confía en jueces y magistrados. Solo el 16%, cuando ustedes saben que eso es lo que se denomina la sal de un pilar democrático que es la justicia. O sea, la desconfianza en la justicia es superior al 80% en Colombia. Eso de por sí es grave, es grave porque eso es uno de los derechos fundamentales para precisamente que tiene todo ciudadano de tener una justicia confiable, oportuna, justa, una justicia honesta. Entonces, una primera realidad de la justicia colombiana es la desconfianza que tiene. Y una segunda realidad de la justicia colombiana es la politización y los escándalos de corrupción en la justicia. Fíjense ustedes, el 40% de los empresarios dicen que alguna vez han tenido que pagarle un soborno a un juez o a un magistrado. No quiero profundizar en más cifras, pero decirles que ese es un tema fundamental. ¿Y qué está proponiendo nuestro partido, el Centro Democrático? Lo primero, una corte única o máximo dos cortes que permitan no solo la unificación de sentencias para evitar ese choque entre una y otra corte. Hoy Colombia tiene corte constitucional, corte suprema, consejo de Estado, consejo superior de la adjudicatura, jurisdicción especial para la paz. Está ahora la sala especial que lo vamos a elegir el miércoles, la sala disciplinaria para el sistema judicial. En fin, queremos cuatro instancias en nuestra estructura institucional de la justicia. Lo que queremos es una con diferentes salas o máximo dos. Y fundamentalmente, ¿qué estamos planteando? Que los magistrados lleguen ya como la última etapa de su ejercicio profesional. Que sean personas de más de 55 años, que vengan unos de la rama, otros que vengan de la academia y otros que vengan del ejercicio profesional. Y que se haga por unos mecanismos de meritocracia y que sean personas de las más altas cualidades profesionales y personales éticas que son fundamentales. Aquí hay dos temas que es fundamental y que ya después de que se retiren no pasen a la política ni sigan litigando qué es lo que ha generado ese conflicto. Y el tercer tema importante es que no tengan facultades electorales. Hoy, parte del problema que tenemos es que las cortes pueden elegir y pueden proponer para ser elegido. Eso complica la cosa. Ellos, por ejemplo, la Corte Suprema elige al fiscal general de la nación de Eterna que presenta el señor presidente de la República. Pero a su vez, el Consejo de Estado y la Corte Suprema proponen candidatos, por ejemplo, a la Corte Constitucional y proponen candidatos a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, eso hace esas facultades electorales que pierdan, digamos, su independencia y su autonomía jurídica y que se meta en el campo de la política, con lo cual muchas veces esa línea delgada se ha vuelto complicado y terminen la presunta corrupción que nosotros no queremos. El cuarto elemento que buscamos con esta reforma a la justicia es revisar el caso de la JEP. Lo dijimos desde el plebiscito del año 2016. Mañana se van a cumplir cuatro años de entrada en vigencia de un acuerdo que le dijimos no en el plebiscito mayoritariamente los colombianos. Y resulta que se creó un tribunal que no solo fue un tribunal diseñado por afectos a las FARC, sino especialmente para exculpar a las FARC. Tan es así que las audiencias de los miembros de las FARC han sido audiencias privadas, mientras que la de nuestras fuerzas militares y de policía han sido audiencias públicas. Hoy no hay un solo condenado de las FARC por la JEP, por el contrario, dejaron libre a Santrich. Por el contrario, lo que han hecho es tapar y no resarcir, exigir el resarcimiento de las víctimas por parte de las FARC. Hoy la JEP le vale al Estado colombiano alrededor de 300 mil millones de pesos al año. Son 18 magistrados de sala, 20 magistrados de tribunales. En total tenemos que es mucho más de lo que tiene la Corte Suprema de Justicia, es lo que tiene la JEP. Por eso nosotros planteamos, como lo dijo el presidente Uribe, o se elimina la JEP o se reforma. Algunos creemos que en este momento es mejor una reforma de la JEP, otros creen que debe eliminarse. El partido tiene que ponerse de acuerdo y por eso este diálogo que estoy teniendo con ustedes ayuda mucho para ver el consenso hacia dónde lo vamos a orientar. Pero lo cierto es que la JEP, como está hoy, es una JEP para la impunidad de las FARC, para una JEP, para evitar que las FARC reconozcan sus crímenes, resarzan a las víctimas y les respondan al pueblo colombiano. Entonces, ahí hay un tema fundamental que estamos planteando en el referente. Muchos de nosotros tenemos la gran preocupación y un poco también siguiendo el proceso electoral de los Estados Unidos, ya prácticamente se descartó el voto por correo. Lo que se está mirando es cómo van a ser los colombianos en el exterior para votar, no dejarlos para un solo día, si pueden votar varios días, cuál es el mecanismo. Pero tiene toda la razón, aquí no se ha cerrado ese debate de qué es más seguro. Personalmente creo que no se puede perder el voto en física. No se puede perder el voto en física. Tiene que ser un voto que nos permita, con un reconteo, tener ahí la constancia. Porque sabemos que por más seguro que sean los sistemas, incluso hoy se habla que con el blockchain se limitan las posibilidades, los hackers siempre buscarán la manera de poderlo permear. Entonces una de las grandes preocupaciones de nuestro partido es esa, es cómo hacemos para mantener, y ya eso quedó en la reforma en la Comisión Primera, mantener el voto en físico, pero luego es cómo vamos a manejar ese electrónico, ese digital, no solo en la urna, sino algunos quieren que se haga a través virtualmente. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, los expertos en tecnología dicen que ese se puede manipular. Entonces sí quiero decirles que ese dilema entre modernización tecnológica electoral y seguridad no está todavía resuelto y estamos en eso. ¡Gracias!